El mundo del interiorismo de lujo tiene muchísimas facetas. Podemos decorar nuestra casa, por ejemplo, con un estilo muy clásico, con alfombras, con arte antiguo, con muebles antiguos, por ejemplo, estilo Wiedermeyer. Pero hoy os quiero invitar a dar un repaso conmigo al estilo vintage, que ya me usa muchísimos elementos antiguos, pero a la vez muchísimo color, una explosión de colores y un estilo muy desenfadado que nunca pasa de moda, casi como el estilo hippie y vicenco, pero con unas pequeñas diferencias. Y hoy os lo quiero explicar absolutamente todo sobre el diseño vintage y también vamos a dar un repaso sobre el diseño vintage muy actual. Muchas veces os he dicho que la pregunta a la hora de diseñar y decorar una casa no debe de ser ¿Qué más puedo agregar ahí? ¿Qué más cabe aquí? ¿Cuál elemento decorativo tiene cabida? ¿O cuál cuadro más coloco en esta pared? ¿O qué alfombra puedo colocar aquí? A veces la pregunta está, ¿qué es lo que puedo sacar? ¿Qué es realmente lo imprescindible? Y el estilo vintage es una mezcla de las dos prejuntas. Pero la pregunta ahí está, ¿cuál más color puedo agregar? El diseño vintage es una explosión de estampados, de colores, de texturas, de elementos decorativos. Es un estilo muy desenfadado, muy informal, pero no necesariamente juvenil y es un estilo muy adulto. Y esto lo hemos visto muy cercano, pero no exactamente igual en el diseño ibicenco. Por ejemplo, aquí os dejo un vídeo que os va a recordar un poco este estilo. La diferencia, ¿dónde está? Pues el estilo hippie ibicenco es sobre todo muy blanco y también muy informal. Ahora, el diseño vintage, el estilo vintage, es muy colorido. No vemos nunca nada de blanco. Vemos estampados, vemos mezcla de colores, elementos decorativos como las alfombras, por ejemplo. Muchísima tapizaría y lo vemos aquí en los primeros espacios a los cuales os invito a que me sigáis y de esta forma os explico un poco todo lo que tenéis que saber sobre el diseño vintage. No os olvidéis de suscribiros al canal porque juntos tenemos que seguir viajando por el mundo y redecorarlo. Y casi ya somos 2.000 aficionados a la decoración para dar un giro a este planeta. Gracias por estar ahí y os invito a entrar en los primeros espacios, los cuales tienen una inspiración vintage con la ayuda de alfombras muy coloridos. Entramos ya. No os hago esperar más. Las alfombras siempre han sido un elemento muy funcional para darnos un poco de calor en invierno, pero también muy decorativo. Y las alfombras también han tenido una evolución importantísima a lo largo de los años. Ahora, por ejemplo, en el diseño ibisenco, al cual acabo de hacer referencia, vemos muchísimas alfombras, por ejemplo, de algodón o de rafia. ¿Qué es lo que vemos en el diseño vintage? ¿Qué es lo que vemos en el diseño vintage? Todo lo contrario. Vemos colores, colores y más colores con muchísima geometría. Y las alfombras en el estilo decorativa vintage hacen una imagen muy informal y muy alegre a la vez. El diseño vintage, como podéis ver aquí, es todo color, alegría, es un diseño informal. Y aquí no nos importa si los colores realmente pegan, si el rojo va con el verde, con el azul, con el amarillo, con los estampados florales, sino aquí simplemente mezclamos todo. Y para tener una visión del contraste, exactamente lo contrario, que es el diseño nórdico, por ejemplo, aquí os dejo un vídeo todo blanco, ahí nos preguntamos, menos es muchísimo más y quitamos un poquito más y tenemos un estilo nórdico aún mejor definido. Pero volviendo al estilo vintage, aquí podéis ver que las alfombras son clave para definir este estilo. ¿Qué os parece? Y si hay un espacio dentro de la casa que a mí siempre me hace especial ilusión cuando se me encarga un proyecto de interiorismo, de lujo nuevo, son las cocinas. Y las cocinas también a lo largo de los años han dado un vuelco tremendo. Antiguamente las cocinas eran espacios muy cerrados, donde únicamente o estaba la asistente, la cocinera o la señora de la casa. Y ahora aquí estamos viendo que las cocinas se han abierto al comedor informal y al salón. Y ahora las cocinas son lugares para hacer vida familiar. Aquí lo podéis ver en este vídeo. Os dejo un link para poder ver las tendencias actuales de las cocinas abiertas. Y os preguntáis, ¿qué pintan las cocinas con el estilo vintage? Pues aquí os lo voy a explicar. Las cocinas normalmente son espacios subrios, blanco, crema, crisperla. Muy funcionales, pero en el diseño vintage ahí cogemos el cubo de color y lo pintamos más mejor y agregamos elementos decorativos, agregamos plantas, agregamos platos de cerámica. Las cocinas de diseño vintage son como todos los espacios en el diseño vintage, una explosión de color. Totalmente informal, no es nada serio en absoluto. Y también en las cocinas diseño vintage vemos islas, por ejemplo. Imprescindible en las casas actuales de lujo, igual que las casas de playa, espacios abiertos con islas. Y aquí los vemos de todos los colores. ¿Qué os parece el estilo vintage para cocinas? Y al principio del vídeo os he dicho, estamos evolucionando constantemente en el mundo del interiorismo. Si hace unos años las casas tenían de repente una inspiración como muy asiática, con elementos decorativos chinos, con alfombras chinas, con figuras inspiradas en el budismo. Ahora todo lo contrario. Las casas son como mucho más sombrias y están como decoradas de un estilo mucho más contemporáneo. Y bajo el concepto contemporáneo entendemos poco color, mucho blanco roto, muebles muy ligeros, con madera natural. Y de la misma manera el diseño vintage ha ido avanzando. El diseño clásico hoy en día ya no es tan clásico como lo vivimos hace como 30 años con obras de arte, casas recargadas con cojines estampados. Hoy un día el diseño clásico lo llamamos contemporáneo y quitamos un poco esta carga de tantos colores y muebles tan grandes. ¿Qué pasa con el diseño vintage? También ha ido actualizándose y lo podemos ver aquí. Se ha convertido en algo más lujoso. Lo podemos ver en este espacio. A lo mejor a primera vista no se percibe. Pero que sí, estos espacios también son diseño vintage, con mucho color, pero quizás con menos estampados. Algo más proporcionado. ¿Qué os parece este estilo más bien actualizado? Como habéis podido comprobar, en el mundo del interiorismo de lujo tenemos que ir avanzando. Y si el diseño vintage hace 30 años eran realmente elementos muy antiguos sin restaurar, ahora acabamos de ver que este diseño también ha ido avanzando un poco. Ahora también hay la versión más lujosa. Os doy las gracias por haber suscritos al canal. Y en los siguientes videos os quiero seguir explicando las tendencias actuales. Y también os quiero comentar cosas de mi propia vida. Yo también he ido avanzando. Hace 30 años comencé a decorar casas de playa en Florida. Hoy en día trabajo con pisos bancarios. Estoy convirtiendo ruinas y pisos muy antiguos en hogares de lujo. Estoy una nueva vida y algunas casas realmente eran precisamente el diseño vintage. Y las he convertido en espacios elegantes, atemporales. Así que cualquiera de vosotros que dice, bueno, tengo ganas de hacer un cambio en mi vida. Tengo ganas de, por ejemplo, invertir en pisos bancarios. Pues no dudéis en mandarme un mensaje también a través de las redes sociales. Estoy encantado de explicaros el funcionamiento. Y a lo mejor os ayudo no solamente a convertir vuestras propias casas en hogares de lujo, sino también las casas de los demás. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. Porque tenemos que seguir un poco redecorando este planeta con muchos estampados y colores, sobre todo. Gracias por estar ahí.